Interesante, habría que estudiarla, ¿no? Que sea, en lugar de votar por candidatos, votarías por listas, ¿no? Tipo como lo plurinominal. Creo que es interesante. No estoy diciendo que sea lo correcto, estoy diciendo que valdría la pena explorarlo, ¿no? Incluso en este momento. Porque, por ejemplo, es que ahorita los diputados pluris son... Han sido el contrapeso a Morena, porque Morena está votado prácticamente todo el Congreso. Sí, yo creo que vale la pena analizar la forma o nuestro sistema electoral como algo completo, pues, ¿no? Como algo integral. Y dejar de estar parchando una ley electoral que se hace cada seis años. Entonces, creo yo que si cambiamos el... Creo yo, por ejemplo, que hace falta ahí en esa reforma el tema de una segunda vuelta. Creo que sería muy interesante el tema de gobiernos de coalición, ¿no? En donde el Ejecutivo también tenga que integrarse por miembros de los diferentes partidos y se tenga que gobernar de forma coaligada o de forma, este... Pues, que representaría un reto político, ¿no? Y que el presidente no tendría ese poder supremo o completo desde el punto de vista del poder ejecutivo. Creo que hay muchas áreas de oportunidad a la hora de que vemos nuestro sistema electoral, que tampoco es inventar el hilo negro. Hay países que así lo hacen, con regímenes parlamentarios muy diferentes al que tenemos nosotros aquí, etc. Creo yo que es... Hay muchas áreas de oportunidad. Creo yo que la gente que salió a marchar ayer no estaba tan enterada, en su mayoría, de por qué estaba... ¿Cuál era el tema electoral? Era más bien un tema de estar en contra de los gobiernos de la 4T, y creo que se vale. Y creo que nos está mostrando por primera vez que hay una gran cantidad de gente que no está de acuerdo y que tiene el potencial de convertirse, pues, en una ola electoral y política. Y mucha gente que había... que le dio el voto y que ahora está arrepentida, ¿no? Porque, pues, ahí también muchos arrepentidos. Sí, no, totalmente. Creo que... Pues, recordemos que el presidente gana con más del 50% de la votación en 2018. Yo estoy seguro que mucha gente está decepcionada por lo que se ha vivido, por las grandes expectativas que se pusieron sobre la mesa y que, bueno, creo que ningún gobierno le va a alcanzar para llenar todas las expectativas de su electorado. Pero creo yo que por primera vez la oposición encuentra un camino o encuentra una área de expresión y donde creo yo los partidos políticos deben... se están quedando rezagados, se están quedando al final, se están quedando por fuera de esto, ¿no? Y creo que eso es importante a la hora de construir una base o una plataforma electoral rumbo al 2024. Pues, bueno, así... pero fue un tema que este de la marcha antes, mucho antes, durante la marcha y después de la marcha ha sido un tema polémico. Sí, creo yo que el presidente también ahí se equivoca en darle esa... en convertirlo en una guerra de insultos, pues, ¿no? Una guerra de por lo menos... el presidente hoy en la mañanera hace... o sea, ningunea, pues, ¿no? Y les llama... le llama un estriptiz político a lo vivido ayer. O sea, creo yo que tampoco el presidente no abona al clima político haciendo lo que hace de seguir dividiendo. Creo yo que tampoco abonan en la marcha quienes insultan al presidente o quienes tratan de acrecentar esa división de clases en la política. En otros Estados vi muchas otras expresiones que aquí había que reconocer. Sí, sí, sí. Aquí no había este tipo de... Sí, pues, hay de todo, ¿no? Creo que en todos lados hay de todo. Vimos en la Ciudad de México decenas de miles de personas, por lo menos, marchando. Sí creo que la expresión de ir en contra del presidente va a ir encontrando cada vez más adeptos y va a ir encontrando cada vez más temas en los que se puede aglutinar. Hay que ver qué van a hacer los partidos políticos. Entonces, creo yo que tienen la oportunidad de hacer una gran alianza opositora. Vamos a ver si lo logran, ¿no? Por las expresiones del presidente y todo esto, ¿tú consideras que el INE sería el enemigo público? Porque es un ente público, al final de cuentas, número uno del presidente de la República. No tendría por qué serlo, ¿no? Pero lo es, porque es que lo rechazó. Dos veces no le dio la victoria o avaló lo que él consideró un fraude. Sí, yo creo que, pero al final de cuentas, el INE actual es el que sí le reconoce la victoria, ¿no? El INE actual, acuérdate, que surge en el 2014. Cualquiera diría, pues, y bueno, ¿cuántos gobiernos tiene Morena en el país? O sea, en tan poco tiempo de Morena, o sea, pues es un absurdo que... ¿Y cuánto tiempo tiene financiando el sistema electoral mexicano a Morena también? Pero Morena no ha sido el presidente de aquel y de este, pues, ¿no? O ha estado ahí, ahí como una figura en este... No, según yo son diferentes, ¿no? Porque el INE como tal, que antes se llamaba IFE, surge en el 2014. O sea, es posterior al 2012 y previo al 2018. Entonces, creo que el presidente se está equivocando en agarrar ese tipo de banderas y de pelearse con el árbitro electoral que la gran mayoría de la gente lo ve bien, pues, les digo ahorita el 76%. Sí, sí, así es. Entonces, me parece a mí que hay otras batallas políticas más importantes o que tendrían mayor rédito político para el presidente que esta en donde lo único que está haciendo es que se aglutine una oposición en contra de él. Sí, porque si ya están así, o sea, si ya se juntó la gente, ya salió a las calles, pues, mañana va a salir por otra cosa y por la inseguridad, vaya que pueden salir o podemos salir muchos. Hay que esperar a ver qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Si hay una figura que pueda aglutinar a esta oposición, lo veo difícil. Hay que ver si los partidos políticos se ponen de acuerdo, lo veo todavía más difícil. Pero creo yo que la sociedad civil en su conjunto ya está dando muestras de pedir un cambio en el sentido de lo que estamos viviendo en cuanto a la nación, pues, ¿no? En cuanto a seguridad, en cuanto a política, en cuanto a economía, en cuanto a muchos temas. Muy bien, pues, como siempre, gracias, Daniel Rivera, director de Macrodata Analítica. ¿Dónde te siguen los comaleros? Gracias a ustedes por el espacio, estamos para servirles en redes sociales, en Facebook e Instagram como Macrodata.mx, estamos también en Twitter como arroba Macrodata.mx y en mi cuenta personal de Twitter también los invito a que me sigan, arroba Danny Boy R. Muy bien, vamos a hacer una pausa, gracias por seguir.